Buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Helllet Luz Segunda Guerra Mundial, acaban de matar a... Acaban de matar a un compañero, creo que ha sido ese desgraciado había ahí Y estamos en un mapa que se llama Purple Heart Lane Este juego está gratis ahora mismo para este próximo fin de semana o demás Creo que está... o estaba gratis este fin de semana Yo no sé si sigue estando gratis, creo que sí Para probarlo No estoy muy seguro, pero no sé si se acabaría la prueba gratuita Hostias Acabo de ver, americanos, delante Con el agua Este mapa no lo he jugado nunca, es uno de los nuevos que han ido metiendo Otro de ellos es Carental Eso como veis soy alemán Ese era un americano Yo no... ¿Que? ¡Suscríbete! ¡No, hombre! ¿Por qué se me pone de pie? ¡Me he puesto de pie! ¡Me he equivocado de tecla! Iba a tirar la granada y me he puesto de pie, sería imbécil Y bueno, hay varias clases, infantería, asalto, etcétera, etcétera Bueno A ver si puedo Cambiar el rol, a ver qué más está el médico Que no tenemos ninguno ahora mismo Está el apoyo Voy a quedar con el que tengo Principalmente por una sencilla... ¡Hostia! Que nos han comido el mapa, tú Como estos no creen aquí un deploy No podemos salir por ahí ¡Qué pena! Ha sido una buena infiltrada, creo que mataba a tres O a dos, no sé cuántos he matado Uno al principio, otro por el camino matado a tres Y el otro que estaba de espaldas Si la patrulla sale y crea un punto de reaparición aquí Podría salir ahí, si no tengo que salir aquí atrás De momento, me faltan dos segundos entre que crean y no crean Voy a salir aquí con el resto de la gente Y aprovecha Aquí hay una batalla Esto es como una guerra O sea, aquí todo realista Con una bala te matan Mira que había uno y le he matado, tío Creo que viene el médico por acá Tengo que... Tengo que tener una... La pelea está de carne Madre mía, no lo ven Pues me ha revivido un médico de otro lado м Vamos a tirar una de humo Y tiramos otra Vamos a tirar una granada Me ha matado uno de mi equipo Bien Genio profesional Genio profesional Pues me acaba de matar uno de mi propio equipo Mira que estoy cubriendo Tirando humos para avanzar Y por la trinchera que estamos llegando ya al objetivo Y va y me mata un pavo de mi equipo Bien, y encima de una mocha en la cabeza Es que la gente es espectacularmente idiota En estos juegos Algunos no saben que pueden activar Los iconos de compañeros de equipo Incluso hasta para que se vean a largas distancias Y te pasa esto ¿Qué le vamos a hacer, hermosos? Ahora ¿Qué es lo que ocurre? Pues toda la trinchera que yo había recorrido Todo volverá hacia ella Bueno, pero vamos a ver si el tanque ofrece con alguna cobertura Y a ver si llega hasta donde están líneas Y si a ver si no hay ningún otro hirio Ya me maté Hay un imbécil de mi equipo Que sigue disparando aquí Y si si, si... Y si... ¡No! 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 Voy a ir tumbado. Si sigo andando agachado, me revientan. ¡Madre mía! ¡No! ¡Yo soy el que más han atado, está! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Bueno, repetimos paseitos A ver hasta donde puedo acercarme Sin que me disparan esta vez Vamos a intentar ahorrar el humo Se han cargado los cabidos delante Y a correr agachado Eso es un tanque Y es enemigo No, tiene un humo que el tanque no lo vea Tengo americanos delante Granada va Acabo de matar a otro entre las plantas Aquí está el primer americano que he matado El segundo y el tercero La granada de Asar Tripector Piña delante No, 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 no Justo porque me pilló con la granada en la mano Tío, mala suerte Me han pillado con la granada en la mano Están avanzando ellos Me han pillado con la granada en la mano Pues he matado ya Entre la granada y el resto he matado a unos pocos Qué mala suerte Qué mala suerte Sí, y nos hace falta urgentemente que mi patrulla O el líder de mi patrulla Ponga Pongan un punto de reaparición Si no lo que voy a hacer es que al final cambiara de equipo Eco, eh Tiene puntos Están llenos Ahora tenemos que salir atrás de todo porque hemos perdido el punto Qué pena, tío Estaban avanzando ellos, tío No sé si abrirme por el flanco Y meterme una carrera De la hostia Bueno, qué le vamos a hacer, hermosos Nos han matado Justo me han pillado con la granada en la mano Si no esa gente a la que venía Iban a acabar todos muertos Qué pena, tío Habría sido una buena jugada Y metidos El chato quiero que fuera Eso Que lleva ahí un rato dando por culo Qué pena, tío Lo bueno del asalto Y de este rifle semi-automático Que llevas en este mapa Es que Puedes disparar formas sin automática Y con cada bala matas a alguien Vayamos pa'l río Hay que conseguir Puedes disparar Bien, pasamos a correr agachados Vamos a dejar que vaya hasta delante de Cebo Me cago en la leche, tío Ampas están pasando entre medias nuestras No hay ningún médico cerca, ¿no? Ni un médico cerca Los de mi patrulla que hacen, tío A 70 metros Ni un solo médico cerca O sea Pasan los dos por delante Paso yo Y se meten dos americanos en medio de ellos Yo no sé la gente Dónde va mirando, tío Pues esto tiene una pinta Horrorosa, hermosos Esta gente no está poniendo puntos de reaparición Y si pudiera cambiarme la compañía Podría salir aquí Fruta de flanco completa Y flanquear a los malos Pero está la cosa Está la cosa apretada Que aquí todavía no han puesto ningún punto general de reaparición Es que la única cobertura que hay son los ríos Voy a intentar abrirme paso por la izquierda A ver qué tal está por ahí En la derecha se ve que lo tienen dominado Así que voy a intentar coger estas rutas Que parece que es otro río Y que desde ahí me pueda abrir a su flanco Por las marismas estas nos cortamos Si cojo este río ¿Qué? ¿Qué? Que tenemos americanos casi en nuestra base Nos van a pegar en la partida por paliza Bueno, al menos a esta gente Yo ya he empezado a entrar en la partida Hay gente malos aquí ya Bueno, he puesto ahí un pique A ver si se da cuenta Pues a ver Tenemos algún listillo jugando a los soldaditos Planqueando por aquí A ver si consigo verlo, localizarlo Esto me estoy haciendo es un puto suicidio Si hay un pelotón con balas trazadoras Me van a meter la del pulpo a mi Cruzando por aquí Corriendo Bien Ya por aquí voy a correr agachado Bueno, me estoy acercando a la línea Tengo una squad de americanos delante Tengo un pelotón con balas trazadoras Tengo un pelotón con balas trazadoras Y ido mirando para la derecha Y me quedaron por la izquierda Mierda Bendita sea mi mala suerte Se quitó del murito Sobrevivió uno de la squad Y me ha matado Pero bueno, aún no le he metido una mocha Para caso nadie le tiró el casco Eso me encanta Eso es un editor Bueno, como veis Este es un mapa Tiene una parte Que habrá granjitas O algo así partido Me han puesto un destacamento Para poder salir cerca Me alegro un montón Y lo malo que tiene este juego Es el tiempo de espera Para reaparecer O sea que estos Tienen el destacamento Jodido Les han avanzado por el río Con razón Me han matado a mí Aquí en la línea esta Tienen tomada Toda la parte de atrás Y espérate Que no salga ahora Y mi madre Se las toméis al lado Ciego Vamos a tirar un poco De puta Oiga, más te hemos tumbado Otro humo para adelante Mierda, tío Vienen todos ellos Avanzando arrastrados Vienen avanzando arrastrados Todos por ahí Por el río Lo mismo que estaba haciendo yo Macho Solo que estaba lento Yo al disparar ahí Si a las que sale del humo Mata el primero Según van saliendo del humo Les mata a todos, macho ¿Qué otros roles tenemos disponibles? Porque como pueda Coger un ametrallador Un AMG-42 Y no se puede Pero si El rifleman automático Como coja ese ahí Puedo intentar liar Un buen destrozo Me tumbo en el suelo Y raca, 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 raca armour Un allemand Un 450 Un 15 Un 25 Un 29 Un 25 Un 24 Un 25 Un 75 Un 25 Un 25 Un 25 ¿Nadie dispara a ese puto tanque o que? ¿Quién va a estar de un amigo? Madre mía Bueno, acabo de pillar unos cuantos para ahí Como veis, un mapa bastante difícil Hay otros mapas más molones como Carentan y demás En este juego de la segunda guerra mundial No está, a ver, que está bastante bien Ha sido divertido, lo he enseñado muchas veces Lo que pasa es que me toca una partida Que estamos echados contra las cuerdas Y no conseguimos avanzar Es el problema Si no hubiera podido grabar a lo mejor mejores escenitas No sé si editaré el gameplay o no Vale, es posible que os lo edite Para enseñarles mejores momentos Pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí en este mapa Ya habéis visto cómo es A ver si os puedo grabar el nuevo de Carentan Un besote Dejar vuestro like Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!